La Parroquia Buenavista muestra un nuevo semblante con la ejecución de la obra de rehabilitación vial en la calle principal. El GAT Municipal de Pasaje trabaja en el asfaltado de la calle, tramo que va desde el Parque Central, calle Río Buenavista, hasta la intersección con la calle Valencia, por el Coliseo de Deportes Macario Valareso. El Cabildo realiza la obra con inversión propia para mejorar las condiciones de urbanidad en la arteria principal de la parroquia. La Parroquia Buenavista, maquinaria de obras públicas del GAT Municipal, trabaja en la ubicación de la carpeta asfáltica para dejar lista la vía, desde el barrio Calderón hasta el barrio Jorge y Casa, en la salida a Santa Rosa. La rehabilitación vial de la calle Bolívar comprende una longitud de 1.350 metros lineales. En ese tramo se han ejecutado trabajos de instalación de alcantarillado, reparaciones en red de agua potable y ubicación de pasantes en diversos sitios de la calle, esto por el cruce de cables con la obra de regeneración urbana de las aceras. De esa forma, recuperar la imagen urbanística de la parroquia. El asfaltado de la calle Bolívar quedará listo en el sector del barrio Jorge y Casa, maquinaria municipal, trabaja en la cimentación de la base y bacheo de áreas, donde se instaló las redes de alcantarillado. Allí el Cabildo prevé hacer el recapeo de la vía para completar el tramo de 1.350 metros de rehabilitación con asfalto para las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Buena Vista dispondrá de la vía en mejores condiciones para el tránsito peatonal y vehicular. Ahí donde está, lo ponemos al tiro.